Nevada led the country in August in home foreclosures and Las Vegas had the third highest foreclosure rate among cities in the U.S. Las Vegas y bueno, cuáles son los indicadores que usted tiene que estar al tanto y cómo le puede estar perjudicando o ayudando a usted si quiere comprar una casa. Y lo único que le pido a usted es un like y que se suscribe a mi canal si es que te gustan temas como este, estar actualizado y bueno, este canal es de todo. Un poco de inteligencia emocional, un poco de noticia, un poco de cómo invertir en bienes y raíces. Ah, recuérdese que todo lo que usted ponga en el comentario, yo al final del video voy a estar mencionándolo y hablando del tema. Ahora sin más, vamos a ver qué dice Las Vegas Review Journals. Aquí dice que Las Vegas es un líder en la nación en casas en foreclosures según el report. Bueno, dice que de acuerdo a un estudio de Atom, una compañía de data en línea, que Las Vegas ranquea en el tercer lugar de la ciudad de los Estados Unidos con más cantidad de foreclosures. Bueno, ¿qué es un foreclosures en primer lugar? Bueno, según tú buscas en Google, dice cuando se compra una vivienda o otro tipo de inmueble y se deja pagar el préstamo hipotecario de acuerdo al contrato, entonces el prestamista podría iniciar un proceso de retomar la propiedad y luego venderla. Esto se conoce como foreclosure o ejecución hipotecaria. Según informe, uno de cada 2.224 unidades de vivienda en Nevada presentó una ejecución hipotecaria en agosto, superando Illinois, Carolina del Sur, Nueva Jersey y Delaware. Dice que a nivel nacional hubo 33.952 propiedades con solicitudes de ejecución, es decir, foreclosures, avisos de incumplimiento, subastas programadas o embargos bancarios. Un aumento del 7% desde julio, pero una disminución del 2% respecto al año anterior. En Las Vegas, una de cada 1.796 casas están en ejecución hipotecaria. De estas de Colombia, Carolina del Sur, Fayetteville, Carolina del Norte. Según Realto.com, informó que Nevada fue una de las ciudades con más foreclosures en la crisis del 2008-2009, que fue alimentada por una crisis de hipotecas de alto riesgo. Bueno, para que tengan una idea de lo que pasó en el 2008-2009, que de hecho aquí en Nevada duró hasta el 2010 y parte del 2011, en el 2010 empezaron los foreclosures más altos, estamos hablando de 3.400, 4.700 y bueno, el pico fue de 5.000 foreclosures en noviembre del 2010. Y bueno, y así fue bajando hasta 2011-2012, que empezaron a disminuir un poco los foreclosures. Usted lo que tiene que saber, lo que todo el mundo ha sabido hasta la fecha, es que cuando hay muchos foreclosures, posiblemente hay una crisis y es que las personas están perdiendo las casas y para aquellas personas que quieren tomar la oportunidad de comprar casas a un descuento bueno, esas son las foreclosures. Por lo general, ellas vienen con un pequeño descuento. Pero, ¿eso es lo que va a pasar ahora? Ojo con las noticias, mi gente, porque las noticias tienen que hacer dinero de cualquier forma y te van a poner las cosas como para que tú te llenes la cabeza de humo. Y así es como, cuando la gente tiene miedo, es que se forman las crisis de verdad. Ahora, vamos a ver algo. Vamos a ver cuántas casas hay en la venta en estos momentos en Las Vegas y cuántas se venden cada mes. Bueno, según las estadísticas, en agosto del 2023, había 6.355 casas a la venta y de esas se cerraron 2.885. ¿Cuánto duraban las casas en el mercado? Alrededor de 14 días. Los récords de cuánto duran las casas en el mercado fueron en el 2022 y en el 2021, hablando que las casas duraban 7 días en el mercado. Hasta la fecha desde este año han estado bajando, bajando, llegando casi al nivel donde las casas se venden súper rápido. ¿Y por qué es? Porque no hay casi inventario. El inventario está llegando a un momento crítico, como en el 2021, 2022, donde no había casi casa. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tenías que darle 15 a 20 mil dólares por arriba. ¿Ahora qué es lo que está pasando? ¿El comprador tiene que dar 15 mil o 20 mil dólares por arriba? Bueno, la respuesta es no. Y la razón son los intereses. Miren acá, 2020, que empezó la pandemia, 2021, 2022, 2023, fueron los intereses más bajos de toda la historia de hace muchos años para atrás. Y después de eso empezó a subir y subir y subir, tanto que en estos momentos está como en el 7 punto y algo, para un préstamo convencional. Ahora ya lo he explicado, si usted utiliza mis tablas, no es lo mismo un interés del 3% que un interés del 7.5%. Para que tenga una idea, en pago, miren más o menos lo que estoy diciendo. Un interés del 3% puede ser un pago de 1.591, pago de un interés de un 7.5%. Para la misma casa, la diferencia en el pago mensual sería alrededor de unos 845 dólares. Por eso es que en estos momentos muy pocas personas están comprando. ¿Por qué? Porque todavía hay una que otra renta barata por ahí. Y hay gente rentada que lo que pagan son 1.200, 1.500 dólares. Y de venir a comprar una casa de 2.500 dólares. Y déjame decirte que no hay muchas casas por debajo de 300 mil. Entonces, por un lado, hay poco inventario, que eso quiere decir que las casas tienen que subir de precio. Y por otro lado, los intereses están muy altos, lo cual hace que el pago mensual sea muy alto, lo cual hace que no haya muchos compradores interesados en comprar porque no pueden afrontar el pago mensual, porque eso eventualmente va a aliviar a los llamados folcloshe, que es lo que estamos hablando en el tema de hoy. Y ese es por el cual, inclusive cuando los intereses cada vez están más altos, los precios de las casas están más altos. Eso junto a que cuando en el 2020 hubo la pandemia, el gobierno incentivó al país bajando los intereses. Mucha gente compraron casas con los intereses más bajos en los últimos 100 años. Y aparte, toda aquella persona que tenía su casa desde antes, pues refinanció y ahora mismo tiene un pago de entre 1.000 a 2.000 dólares o menos. Depende del precio y demás. Cosa que no tiene sentido ahora comprarse otra casa con un interés mucho más alto. A menos que usted quiera invertir porque no le queda de otra y nunca ha comprado una casa o a menos que usted tiene bastante dinero y es hora de comprar su segunda casa con el 5%. Y si no ha visto cómo comprar su segunda casa con el 5% de interés, pues póngala ahí. Y eso es rentando tu primera casa y diciendo que vas a vivir en la segunda casa. Bueno, es por eso que las casas en este momento, al no haber inventario, no dura mucho en el mercado. Pero ahora vamos a ver cuánto está durando una casa que esté en folcloshe en el mercado. Aquí dice 19 días en el mes de agosto. Es decir, que lo que supuestamente en el 2006-2008, cuando los precios estaban bien, bien bajos, la gente duraba 77 días un folcloshe. En este momento solamente dura 19 días un folcloshe. Pero ¿cuántos folcloshe en Juan Carlos? Hay por ahí. En agosto del 2023, solamente 15 folcloshe. Es lo que yo le decía. Y ahora vamos a comparar esto con los picos del 2008, donde había 1.245, 1.192 o más de 1.000 folcloshe. A ver, no es nada. Es que las noticias tienen que hacer noticias. Y no es lo mismo decir, hay 15 folcloshe en todas Las Vegas. El tema más interesante es decir, Las Vegas es la ciudad con más folcloshe en agosto del 2023. Ah, porque posiblemente haya 5 folcloshe o 10 folcloshe en las demás ciudades. Lo cual representa casi nada y lo cual no cambia ni dice nada para usted, para mí. Porque si ya está viendo, ve un folcloshe que dura 19 días en el mercado, lo que quiere decir que usted no va a poder tomar ventaja de comprar a bajo precio porque hasta el folcloshe se está vendiendo rápido porque no hay casas. Cuando en junio del 2009 hizo un récord de 1.211 folcloshe, en agosto del 2023 solamente 15 folcloshe fueron cerrados. O sea, vendidos. Entonces, mi gente, ya las noticias les va a pasar igual que al low. No saben qué decir, no saben qué hacer para asustar la economía. La verdad que no entiendo qué gana con eso. Bueno, yo sí sé, las noticias ganan vendiendo publicidad, pero están ya exagerando con la cantidad de falsa información que están dando por ahí. Sí, quizá aumentó el 7%, pero comparado con una crisis como la del 2008 no tiene para nada comparación. Así que no le hagas caso a todas las noticias que saquen por ahí. Díganme usted qué es lo que está esperando realmente para comprar. Yo, como le digo, todos los años compro de una a dos casas. Y la razón es que no vas a encontrar nunca un mercado perfecto. Cuando bajen los intereses, los precios van a subir. Por lo tanto, tampoco vas a poder calificar. Lo que sí va a pasar mientras que pase el tiempo es que si su salario no sube, usted va a calificar para menos cuando suban los precios de las casas. Porque para comprar una casa de 300 mil, tiene que estar ganando en este momento alrededor de 31 dólares la hora. Y eso sin muchas deudas. Eso no es para la mayoría de las personas que trabajan en los casinos, que es lo que más hay acá. El que más está ganando es un casino. Por ahí estamos hablando de 22, 23 pesos la hora a mucho. Pero entre ese tiempo, entre ahora que usted está viendo este video y cuando usted espere a ver qué va a pasar, entonces usted le ha regalado miles de dólares a que usted está pagando la renta. Para que tengas una idea, si tu renta es de 2 mil dólares, que ese es más o menos el promedio de la renta de una casa en estos momentos, en 2023, entonces estamos hablando que usted en un año le regala 24 mil dólares al que le está rentando su casa. Bueno, ahora llegó la parte que más me gusta a mí y es de leer todos los comentarios que ustedes me dejan en todos los videos aquí abajito. Así que vamos allá. Bueno, de este video que tengo acá de 6 errores que hacen bajar tu puntuación de crédito y 3 consejos para subir tu puntuación de crédito, dice Mari Robles, Excelente, ya le di like y share. La tarjeta asegurada, mi esposo lo hizo y también lo de agregarlo a mis cuentas de crédito y le funcionó. Porque de 460, ahora tiene 730. Wow, es así, ya les digo. Y todo eso por seguir estos videos y por, bueno, las personas que nos llaman y demás. Por ahora te voy a dar un like, Mari, y un corazón. Y bueno, gracias por comentar. Bueno, dice Yanilet Sánchez de este video que hice de no instale paneles solares en su casa si antes ver este video se puede arrepentir. Bueno, dice, Excelente video. Ya varias personas han venido. Por suerte no he caído en esa estafa. Gracias. Bueno, gracias a ti por comentar. Por acá te va un like y un corazón. Y si usted no ha visto este video que habla sobre si es bueno o no poner paneles solares, ahí están todos los pros y los contras sobre eso. Así que te los recomiendo. Y aquí tengo otro comentario con el video que hice del secreto de pagar la casa en menos de 10 años. Y bueno, dice, Tremendo video, Juan Carlos. Gracias, saludos. ¿Me puedes enviar la tabla de mortgage calculero? Claro que sí. La tabla la vas a encontrar en todos mis videos. Pero bueno, aquí te la dejo en un link también. Bueno, para ti un like, un corazón. Y gracias por comentar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias a todas las demás personas que comentaron. Pero bueno, no los puedo poner todos en un solo video. Así que siempre déjalo porque todos los videos saco uno que otro. De nuevo, mi nombre es Juan Carlos Carrera. Soy realtor ingeniero aquí en Las Vegas. Y bueno, si usted vive en otro estado y quiere comprar casa, necesita ayuda, llámenme porque yo le voy a poder referenciar un realtor en su estado. Si usted está interesado en comprar o vender o cualquier tipo de ayuda, llámenos. La consulta es gratis y sin compromiso. Eso es todo por hoy. Chao. 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 Chao.